En este momento nos encontramos en las instalaciones del Punto Vivo Digital de la Institución Educativa Municipal Luis Eduardo Moracejo, realizando la capacitación en robótica, que está acobijada bajo el proyecto Pasto Vivo Digital. Estamos trabajando los contenidos en robótica en forma general. Abarcamos el concepto de robot, el concepto de bioinspiración y más allá, acerca de los componentes de un robot. Trabajamos qué partes conforman un robot, cómo funciona y cómo lo programamos. Ese es el contenido esencial del curso. Desarrollan el ecosistema nacional de aprendizaje. Este robot está diseñado para andar. Son unos técnicos que a ellos les gusta mucho la robótica y la ciencia y ellos siempre experimentan todo eso. Construyen ciudadanía desde el aprendizaje. Bueno, el profe nos va a contar qué está haciendo. Vale, muchas gracias. Lo que estamos haciendo en este momento es realizando la práctica con los robots Lego Mainstrom en XT. En este momento estamos haciendo la comunicación inalámbrica vía Bluetooth para que los estudiantes manejen inalámbricamente estos equipos por medio de un celular o por medio de una tablet. En este momento me encuentro realizando la conexión con el equipo para que los chicos puedan utilizarlos por medio de estos equipos. Es un humanoide que es como un humano, pero es un androide que, bueno, no que tiene partes, no, de humano. Bueno, los brazos, las piernas, el tronco, la cabeza. Bueno, como tiene, camina, mueve los brazos, tiene música. Entrenamientos de innovación tecnológica. Les quería contar este proceso de robótica que es muy bonito en realidad. Me gustó mucho porque hacemos muchas actividades, es muy divertido. Aprendemos más cosas sobre la tecnología y sobre la historia de los robots. La introducción a la robótica, que son los cursos que brindamos en las distintas instituciones, nos permiten a nosotros ver los sueños de los estudiantes, ver qué iniciativas tienen, qué proponen y qué emprendan por ellas. Porque de qué vale una idea y un pensamiento si no lo podemos llevar a la práctica, si no lo podemos llevar a un hecho, algo tangible. Significa muchas oportunidades porque puedo hacer robots para que ayuden al mundo. Si tú eres un estudiante de algún colegio público de la ciudad de Pasto, te invito a que hagas parte de los cursos de introducción a la robótica que se ofrecen gracias a Mintic, Colciencias, Alcaldía de Pasto y Parque Sob Pasto. ¡Gracias!